a esa organización que en esos años, en los años 90, a final de esa época, se encontraba prácticamente moribunda. Pero más allá de eso, Hugo Chávez también es recordado y es reconocido por plantear la necesidad de una unidad realmente certera. Y recordemos lo que fue, por ejemplo, esa lucha para que Venezuela, que hoy es Mercosur, que Venezuela entrara al mercado común del sur, a ese bloque de integración comercial. Pero Hugo Chávez planteaba algo que iba mucho más allá y es que había que darle rostro humano a ese mecanismo de integración. En este momento vemos al representante del gobierno de Grecia, hablando un poco de las diferencias ideológicas, pero de este momento tan especial para nuestro pueblo y del reconocimiento que recibe el presidente Hugo Chávez por parte de los diferentes estados y gobiernos del planeta. Bien, en este momento se rompe el protocolo, la gente grita, la madre del presidente Hugo Chávez, la señora Elena, bastante conmovida, como la hemos visto a lo largo de estos días. Es una imagen para la cual, en mi caso particular, no estoy preparado. Y debo asumirlo y sé que ustedes en el estudio y los que nos están viendo a través del sistema bolivarano de comunicación e información lo sienten así también. Una mujer que ha llorado a su hijo de forma incontrolable a lo largo de esta jornada. Volviendo al tema de lo que ha sido el desarrollo de esta jornada histórica, ya comienzan a aparecer algunos análisis que hablan de con qué se puede comparar lo que se está viviendo hoy en Caracas. Que ha obligado al gobierno venezolano a extender, por lo menos decía el vicepresidente Nicolás Maduro, que ha llegado siete días la presencia de Hugo Chávez en estos espacios que lo vieron hacer, que lo vieron formarse como militar, pero que también lo vieron formarse como revolucionario y ayudar a la formación de cientos de jóvenes que hoy están en cada rincón de esta academia militar y que asumieron junto a él el reto de cambiarle el rostro, el espíritu, la forma de pensar a la Fuerza Armada Nacional venezolana, hoy bolivariana, gracias a ese rescate de la memoria histórica que hiciera el comandante Hugo Chávez. Les comentaba, representante, en este caso el último que acaban de ver a través de las cámaras venezolanas de televisión del gobierno griego, que hace acto de presencia, que ha representaciones de casi 60 países, más de 30 jefes de Estado y de gobierno y representaciones de altísimo nivel que han venido desde China, de Asia, de Europa, de África, de toda nuestra América para acompañar este canto por la vida. Y es una apreciación que se escuchaba en los pasillos. Yo mientras venía a este punto de transmisión pude escuchar a Manuel Zelaya haciéndose eco de ese sentimiento popular de que hoy no estamos despidiendo a Hugo Chávez, porque Hugo Chávez no ha muerto, porque las ideas no mueren, porque Hugo Chávez está hoy en esta capilla ardiente ardiendo como nunca. Y eso me pareció realmente hermoso, además de un hombre que fue sacado del poder por un golpe institucional, recordemos lo que fue el golpe contra el presidente Manuel Zelaya en Honduras y cómo Hugo Chávez se la jugó con Manuel Zelaya y con el pueblo hondureño para luchar hasta más no poder por el rescate de la institucionalidad, por el rescate de la democracia hondureña. Lamentablemente, bueno, no se logró el objetivo en ese momento, citando al presidente Hugo Chávez, pero se logró causar un impacto a nivel internacional, decir al mundo la verdad de lo que estaba pasando y eso sin lugar a dudas ha marcado el destino político de ese país que en este momento cuenta con el presidente Lobo a la cabeza. Sabemos representantes del mundo árabe también, en este caso, que están llegando, saludando al viceministro para Asia, David Velázquez, el representante de Qatar, del gobierno de Qatar y del reino de Qatar, recibido con altísimos honores, por supuesto. Hay que recordar en este caso, justo en este caso, la relación del presidente Hugo Chávez con el emir de Qatar, a pesar de esas diferencias ideológicas, el embajador de Qatar, acabo de escuchar. De esas diferencias que separan a Venezuela de Qatar, Hugo Chávez rompiendo el protocolo, en lo que fue esa visita histórica al Palacio de Mirafueves del emir de Qatar, decía, el emir de Qatar es mi hermano, yo soy tu hermano. Y eso habla de lo que era el mundo árabe para Hugo Chávez y de lo que fue Hugo Chávez para el mundo árabe. Tuvimos la oportunidad también de acompañar al presidente Chávez a una gira justamente por esa Libia verde, esa Libia de Gadafe, antes de la invasión criminal de la OTAN, impulsada desde Estados Unidos y desde Francia y desde Inglaterra. Y vimos lo que es el impacto, lo que es el sentimiento del mundo árabe. Y yo hacía una reflexión, muchachos, acerca de esas altidades, hasta culturales, porque el mundo árabe es totalmente distinto al nuestro, ¿no? Tratar de explicar al público venezolano, por ejemplo, que lo que pasó en Libia fue muy complicado porque es un país de tribus, porque no es un país de partidos políticos, porque no es un país de organizaciones tradicionales como las conocemos y como las respetamos nosotros acá en Venezuela o acá en Occidente, era bastante complicado. Pero ver a Hugo Chávez caminar por las calles de Trípoli, caminar por las calles de Damasco con su amigo Bayar Lassat, que en este momento es víctima de un nuevo ataque de la organización del Tratado Atlántico Norte de la OTAN y de mercenarios que son pagados para asesinar gente, era algo realmente impresionante. Hugo Chávez, por ejemplo, me voy a permitir contar una anécdota acá, en su última visita oficial a la República Árabe Siria, se escapó con Bayar Lassat y con su esposa en un vehículo particular, rompiendo el protocolo. Y cuando se pudo conseguir, en medio de la locura que causó por esa ruptura, el protocolo a la cual nos tenía acostumbrado, estaba parado a la orilla de una carretera con varias aceitunas en la mano y nos decía, muchachos, esto es lo que yo quiero que pase en Venezuela, que en Venezuela se entienda que hay que rescatar el campo, que hay que sembrar el aceite, que hay que sembrar los olivos del futuro para nuestros hijos. Y Hugo Chávez en ese recorrido fue seguido por una cantidad de gente impresionante, de niños, de jóvenes, de hecho veíamos publicadas hace algunas horas fotos de Hugo Chávez abrazando niños iraníes, abrazando niños sirios y era realmente impresionante, ¿no? Cómo se rompen las barreras del idioma, las barreras de la cultura, las barreras o las salvedades de la ideología política cuando hay un proyecto en común y ese proyecto común es la gente. Eso es lo que representa, o lo que representa, mejor dicho, Hugo Chávez en este momento y por eso hoy Caracas es la capital del mundo. Me atrevo a afirmarlo, no necesitamos más que revisar los principales medios de comunicación de todo el planeta y ver cómo este es el titular de apertura. Tanto así, María Alejandra, que ha opacado, por ejemplo, lo que es la elección del Papa que ocurre en el Vaticano, porque Hugo Chávez y porque más de 50 representantes de gobiernos de todo el planeta han decidido estar durante la mañana de este día acá en la Caracas de Bolívar, en la Caracas del comandante presidente Hugo Rafael Chávez Frías. Es algo realmente hermoso, es algo realmente impresionante e histórico lo que se vive en Caracas, lo que causa Hugo Chávez a nivel internacional, lo que ha causado Hugo Chávez a nivel internacional. Para nadie es un secreto, por ejemplo, lo que causó aquella famosa frase de huele a sufre al tomar el derecho de palabra ante toda la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas. Algo sin precedentes. A mí en ese momento me hizo recordar lo que fue aquella frase de Yasser Arafat que decía en la ONU, tengo una rama de oliva en una mano y un rifle en la otra. No permitan que suelte la rama de oliva. Llamando al mundo al respeto, llamando al mundo al respeto al mundo árabe, a la cultura, a la autodeterminación de los pueblos, a la democracia, a la libertad verdadera. Por eso Hugo Chávez representa todo esto. José Pepe Mujica, guerrillero de Sudamérica, guerrillero del mundo, visiblemente conmovido por el sentimiento que embarga hoy cada rincón de Caracas, acompañado de su esposa, que también es diputada del Parlamento de su país. Un hombre que apenas fue electo, y es otra anécdota que queda en nuestra historia latinoamericana, tomó un avión comercial y se vino a Caracas para saludar a Hugo Chávez. Algo que hoy no es causa risa, pero que si lo vemos desde el punto de vista de lo que es el protocolo y la seguridad de un jefe de Estado, es realmente increíble. Eso es lo que nosotros hemos llamado humildemente el efecto Chávez. Es esto que están viendo ustedes hoy, durante la mañana de hoy. Esta solidaridad, este abrazo, este calor, este pueblo que ya está a las afueras de la Academia Militar soportando un sol inclemente, porque el sol ha estado realmente fuerte en estos días en que venimos a saludar al presidente Chávez acá en su capilla ardiente, que repetimos. Y es un llamado que queremos hacer también desde el sistema bolivariano de comunicación e información. La gente de Caracas. Vamos a tener varios días, por lo menos siete días, decía el vicepresidente Nicolás Maduro, para ver a Hugo Chávez, pero además se ha tomado la decisión con la venia de su familia, de su madre, de su padre, de sus hermanos, de embalsamar al presidente Hugo Chávez y de llevarlo a un mausoleo que el pueblo está construyendo, donde todo comenzó, en la parroquia 23 de enero. Esa parroquia combativa, esa parroquia rebelde, esa parroquia que ha luchado por romper los estigmas que durante 50 años se le colocaron a los más humildes de los cerros de Caracas y de Venezuela.